La Vida La Vida Y yo quiero volar por el mundo y recorrer Libre y sin pensar que tendré que volver otra vez Subí que te llevo Subí que te llevo, vení ¿Cómo subí que te llevo? ¿Pero quién se cree que soy? Pará, solamente pensé que necesitabas ayuda, nada más Chao Está loca, se ven cada cosa Espere Déjeme donde pueda pedir una grúa Y no crea que subo a cualquier auto Este no es cualquier auto Es un Mazda RX-7 especial Quiero decir que no subo con cualquier desconocido Tampoco soy un desconocido Usted es... Sandro Menos mal El cantante Creí que ya estaba perdiendo popularidad Vamos que ya me hace tarde Y a mí Dale, vamos Ya tendría que estar en casa ¿No podría llevarme? No, es imposible Ajuste el cinturón que vamos a volar, nena Yo quiero volar por el mundo y recorrer Libre y sin pensar Que tendré que volver otra vez Luego de volarme, detendré a descansar En el ocaso, en otros brazos Y al salir el sol continuaré Y escaparé de tu abrazo A ver de paso Me llevarás Seguro sentarás Pues yo no sé Si alguna vez Me prepararán Sandro, preparado Sandro, tu nueva chica perdió el zapato y se llevó tu auto ¿Qué auto? Es tuyo ¿Cómo? Sí, se llevó tu auto ¡Silencio! Sí, se llevó tu auto Con un paquete ¡Qué imbécil! ¿Por qué no la parás? ¿Qué es que se lo había prestado? ¿A qué prestado? Si ni sé cómo se llama, hombre Aquí tengo la pista Ah, sí, como la cenicienta Empieza a probárselo a toda chica de Buenos Aires No, pero tengo la dirección de la zapatería Mira, no pierdas tiempo Y te llamo a la policía Haceme caso ¡Malacá! Cara de tramposo Muy buen comediante Sabio de boliche Diplomado en baile Con Juan de la noche Que todo lo sabe Perdí como un tonto Cuando me enganchaste Tu dulce atorrante Tu amor importante Tengo en la mirada Una mezclada De diablo y de ángel Tu dulce atorrante Tu amor importante Que saben las otras Si tengo ternudas Que a vos quiero darte Facha de ligero Siempre doy la nota Porque a mi llegada Todas están locas Tamposo inocente Con tanta ternura Tardí con tus besos Y hoy sos mi locura Tu dulce atorrante Tu amor importante Tengo en la mirada Una mezclada De diablo y de ángel Tu dulce atorrante Tu amor importante Tu amor importante Que saben las otras Siempre doy la nota Siempre doy la nota Porque a mi llegada Todas están locas Tu dulce atorrante Tu amor importante Tengo en la mirada Tengo en la mirada Una mezcla rara De diablo y de ángel ¡Sí, mi amor! No, que no es su madre Señor, le agarro un aire En el teleteatro que estoy viendo El abuelo de Mónica también Un aire... ¡Al abuelo! Me voy a la cocina, señor No hay nada que hacer La televisión la está idiotizando ¿Canal? No hay nada que hacer